Dichosas, ¿verdad? Dichosas, divirtiéndonos. Sí, ¿cómo te sientes? Pues sí, yo como he dicho mucho, estoy aprendiendo mucho. Estoy muy feliz de compartir el escenario con actores como los que están en esta obra. Pues sí, aprendiendo, disfrutando y divirtiéndonos. Sí. Oye, como dice tu director Enrique, ¿cuál sería la tragedia de la vida de Nailia si hubiera algo? No, no sé, pero lo que sí siento es que mi ser siempre tiende a... O sea, desde que empecé a ser actriz desde muy pequeña, siempre me atrajeron los clásicos, siempre me atrajo la tragedia. Y yo dije, yo tengo que llegar a ser una actriz de tragedia como Ofelia Guilmán. Y pues espero que desde donde esté la señora Ofelia Guilmán, esa gran actriz que ha tenido en nuestro país, pues nos cobije y le dé un tinte de tragedia a la obra de teatro. Yo en la vida real, no, afortunadamente no siento eso, ¿no? Pero en el teatro se vale. ¿Y en ese sentido qué se falta como actriz por hacer? ¿Hay algún personaje, algún proyecto? ¿Heda? Heda es uno de los personajes que más me atraen. Señorita Julia es otro de los que también he querido hacer toda mi vida y siempre es posible. Yo creo que lo padre de la magia del teatro es que no hay un límite de edad para hacer las cosas, siempre se hacen adaptaciones y todo. Entonces, aunque no haya hecho una Heda Gabler todavía, siento que mi personaje en esta obra es una especie de Heda. Porque pues ya estamos tocando los arquetipos, o sea, la tragedia tiene arquetipos y pues ese es uno de los que para mí entonces esto es una oportunidad de por fin estar tocando uno de esos personajes femeninos tan importantes. Mira, justamente el personaje que hiciste en la serie con Luis Gerardo y el de esta obra hablan de la actriz de Mirada. ¿Has contemplado eso en algún momento o hay algo que te haya hecho pensar incluso en el teatro? Me veo como actriz de teatro para toda la vida, especialmente en el teatro, ¿no? Me seducen otras cosas a estas alturas de mi experiencia. Me siento muy seducida como para ahora producir, ahora dirigir también, pero no consigo nunca dejar de ser actriz, ¿no? Es que creo que es una necesidad vital y especialmente en el escenario. Y además eres una actriz activa, siempre estás, si no haces teatro, haces novela, haces un proyecto, haces otro. Para mí un año perfecto es haber hecho una obra de teatro, una serie, una película y afortunadamente eso es un pócar, ¿no? Un pócar de reyes o de lo que te hace. Y en esta carrera, Nayla, has tenido esta racha difícil que muchos actores a veces suelen tener justamente donde no llega la... No, es que esa es una interpretación equivocada que a veces lanzan los medios. Si quieren hablar de épocas, rachas difíciles, solo porque no nos ven en la pantalla. Y es muy importante aclararlo porque cuando no te están viendo en un lugar, piensan eso. Y tal vez yo estoy pasando por la mejor etapa de mi vida. Y he pasado, para mí, la pandemia fue una gran oportunidad, por ejemplo, que es una racha difícil para el mundo entero, global. Y sin embargo, a mí me permitió darme espacio a mí misma, desarrollar muchas inquietudes que yo tengo personales también y todo eso, ¿no? Entonces, no, afortunadamente no me siento una... no tengo nada de qué compadecirme, sino me siento afortunada. La última obra de teatro que hice fue justo antes de la pandemia, aquí mismo en el Helénico. Y volvó al Helénico, fue Titus y ahora volvemos con Carlos. Siempre vemos tu entrega en el teatro, muy pasional, siempre vemos tu entrega en el teatro. Digo, por eso a la gente le gusta ir a verte, porque eres muy entregada, muy pasional. Ay, gracias. Y en las relaciones también eres igual, en las parejas. En la vida soy pasional, sí, sí, sí. Y lo que me falta un poco es aprender a reírme de las cosas, ¿no? Un poco más de comedia, ¿no? Pero bueno, pues también hay que aprender a quererse y a aceptarse como uno es y lo abrazo y me encanta. Esto va a poder ser tu regalo de cumpleaños, Nadia. O sea, estás un mescito más o menos en el equipo. Sí, va a ser mi año teatral voy a hacer esta obra y una vez estrenado empiezo a ensayar también otra obra con Bárbara Collio, que se estrena en el Galeón en junio. Entonces, me encanta. Es donde más me gusta manifestar mi parte artística. En ese sentido, ¿te has sentido en algún momento lastimada por los medios, Nadia? Porque hablabas de que, pues a veces nosotros, y me incluyo, pues decimos cosas que a lo mejor están alejadas de la realidad. En tu caso, ¿te has sentido lastimada por nosotros? No, lastimada no. Porque ahí es donde tengo que aplicar la comedia y la risa y decir, bueno, pues no me puedo dedicar a tratar de aclarar cosas. Cuando alguien no hace su investigación a fondo o eso, o que asumen cosas, ¿no? Nada más porque uno al revés, está creciendo y está... Yo soy una persona con mucha curiosidad de vida, ¿no? Y entonces, no, no, no me podrán lastimar. Gracias.